Hola, mi nombre es Cati, soy agente de viajes y travel blogger. En este video vamos a estar hablando sobre un estilo de viajes, que sería el voluntariado. Sin mucho más, arranquemos. ¿Qué es el voluntariado en el mundo de los viajes? Es cuando una persona va a estar intercambiando sus habilidades a cambio de alojamiento y comida. Ese en realidad es el secretito de muchos viajeros, los que viajan por mucho tiempo, por ejemplo. Una dice, uy, mirá, está viajando 2, 3 años por todo el mundo, seguramente está lleno de dinero, lleno de edita. Pero en realidad hay muchos viajeros que hacen este tipo de viajes, lo que realmente sirve para todos. Ahora vamos a ver todo muy bien en detalle y quédense hasta el final porque les tengo preparado una sorpresa, un sorteo. Hablemos sobre la plataforma The World Packers. The World Packers es una plataforma que conecta al viajero con el anfitrión. Vos que sos viajero, puedes contactar desde una ONG, una granja, una comunidad, puede ser inclusive una casa de familia que necesita ayuda, o por ejemplo un hostal, un albergue, unas cabañas que llaman a los voluntariados para colaborar con el trabajo a cambio de, digamos, el alojamiento. Ofrecen muchas veces comida, puedes por ahí hacer algunas actividades. No todos los casos son iguales, ¿sí? Siempre tenés que estar conversando con el anfitrior previamente para explicar un poco tu intención, qué es lo que estás buscando. Entonces, vamos a ver las razones por las cuales una persona puede decidir hacer el voluntariado para quiénes serviría este tipo de viaje y qué es lo beneficioso, qué es lo que puedes obtener de este tipo de viajes. Primero, sumergirte en la cultura, conocer a fondo la cultura del lugar a donde estás viajando. No vas a estar en un resort descansando en una reposera, en un all inclusive, en donde lo que haces es comer y tomar. No es este estilo de viaje, claramente. Acá vamos a estar, por un lado, haciendo el voluntariado, trabajando a cambio de un alojamiento, una estadía y comida, y también para adquirir experiencia y desarrollar nuevas habilidades. Entonces, vamos a estar en contacto constante con los locales, vamos a estar constantemente aprendiendo de las costumbres y del día a día de esa gente que vive ahí. Otra razón por la cual deberían hacer este viaje es ahorrar dinero, señores. A ver, ¿cuántas veces yo recibo acá en los comentarios ah, sí, pero la verdad es que está muy caro viajar? Ah, bueno, pero necesitas mucha plata para ir a viajar. Bueno, esta es una oportunidad para ahorrarte más del 50% de tu viaje. El voluntariado no te cubre todos los gastos, es decir, no te cubre el transporte, por ejemplo, hasta el lugar, no te cubre alguna visa, por ejemplo, pero así te cubre una gran parte, un gran pedazo de tu presupuesto, como, por ejemplo, alojamiento, comida, algunos tours, no sé, alquiler de alguna bicicleta, sí, todo va a depender, obviamente, de dónde vas a estar. Otra de las razones es hacer tu viaje solo. Uno para planear su viaje siempre está, o tratando de organizar con algún amigo, alguna amiga, alguna pareja, algún familiar, que este puede, que este no puede, que este quiere ir a ese destino, este no. Este es uno de los mayores problemas por los cuales el 50% de los viajes se suspende. Acá vos elegís un lugar, ves qué es lo que puedes ofrecer, ves cuál es el infetrión que necesita tus habilidades, llegan a un acuerdo, listo, y te vas. No es que vas a ir y vas a estar solo allá, ¿sí? Vas a ir a alojarte en la casa de alguien, vas a ir y a estar en un hostel, vas a ir y a estar en un albergue, etc. Es decir, no vas a estar solo por completo, que es uno de los mayores temores de la gente que no logra animarse a viajar sola. Además, en la plataforma de The World Packers, vos tenés otras personas que están haciendo este tipo de viajes. Entonces, es muy probable que cuando llegues a ese hostal, a ese hostel, a ese hotel, posada, o lo que sea, ya haya gente que está haciendo el voluntariado en el mismo programa. Entonces, ya ahí tenés automáticamente lazos para generar. Aprender o adquirir habilidades nuevas. Supongamos que querés practicar un idioma, por ejemplo, inglés. O supongamos que estás estudiando turismo y querés tener esa experiencia, por ejemplo, en trabajar en un hotel, trabajar en una agencia, o qué sé yo, tener una experiencia en el exterior. Pero es una gran oportunidad para aprovechar e ir a practicar, por ejemplo, turismo. ¿Cuántos mensajes recibo yo por día de gente que quiere estudiar turismo, que quiere tener su emprendimiento en turismo, que quiere iniciarse en turismo, que quiere tener su negocio en turismo, pero no tienen nada de experiencia? Mi primer consejo es que trabajen al menos un poquito en turismo para que entiendan de qué se trata. Entonces, esto es una oportunidad que realmente no tiene desperdicio. A ver, van a viajar a un país que les gustaría conocer, donde los reciba un anfitrión y les da la posibilidad de trabajar. Bueno, otra gran oportunidad para los mochileros. Este es, como ya dije al principio, una de las maneras, uno de los estilos, uno de los tipos de viaje que hacen mucho los mochileros, que viajan por un largo rato, que viajan lento, la gente que va y se queda por meses, desde ese lugar, explorándolo a fondo, más tranquilo, ¿sí? El famoso slow travel, recorriendo desde meses hasta tomándose años sabáticos, como ustedes gusten, pero es una posibilidad de hacerlo. Bueno, a los mochileros, la verdad es que no les tendría que estar explicando nada de eso, porque ya la tienen clarísima. Pero si uno quiere probar ese estilo de vida, realmente no está arriesgando nada. Y adquirir, puedes adquirir muchas cosas. Posibilidad de viajar. Por ejemplo, en la plataforma The World Packers, según las estadísticas, los 10 países a donde más se viaja son Brasil, Argentina, Estados Unidos, México, España, Colombia, Chile, Francia, Italia y Alemania. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que más del 50% de esta gente que viaja son mujeres. Ahora vayamos a la compu y les voy a mostrar cómo se logra registrarse en el sistema The World Packers, cómo se hace, etc. Pueden investigar cuáles son los programas de intercambio que ofrece esta plataforma. Por ejemplo, vamos a elegir un destino, por ejemplo Europa. Y vamos a ver todos los programas de intercambio y voluntariado que tenemos en Europa. Entonces, por ejemplo, yo estoy buscando algo que viajar, por ejemplo, en octubre. En octubre de este año. Por ejemplo, Reino Unido es un lugar que me gustaría conocerse, que es carísimo. Acá dice el destino, Reino Unido. Por ejemplo, vamos a poner Edimburgo. Yo sé que puedo, por ejemplo, trabajar de recepción. Sí, entonces acá dice Tareas domésticas, recepción y bartending. Se pide de cuatro semanas a tres meses. Haces check-in, check-out, atendés a los huestes, lo que haría cualquier recepcionista. Tener dos días libros por semana, también alojamiento, desayuno, descuentos en restaurantes, descuentos en tragos. Acá, por ejemplo, necesitas un inglés intermedio y tener más de 18 años. Ahora, hay tres cosas de las que yo les quisiera hablar. Es la asistencia. Vos tenés constantemente un apoyo por parte de la plataforma. La plataforma tiene anfitriones verificados. ¿Qué quiere decir esto? Que no es cualquier persona que te va a albergar. Son gente que ha pasado su verificación. Seguro de WordPackets. ¿A qué se refiere esto? Es que en el caso de que haya cualquier tipo de inconveniente, la plataforma, o sea, el WordPackets, te cubre tres días de estadía en el lugar. También tenemos lo que es la disponibilidad, que dice cuánto al menos te tenés que dar. Son tres semanas y hasta tres meses. Y tenemos reseña. Bueno, en este caso hay una sola reseña, pero por lo general hay más. ¿Sí? Puedes contactarte con los viajeros, pero bueno, ya para eso necesitas pagar la membresía. Fotos del lugar, de dónde vas a estar, sobre el anfitrión, dónde estás ubicado, toda la información completita. Ahora, bien, pones acá unirte a nuestra comunidad, te registrás y realmente el proceso de registro es muy, muy fácil. Bueno, para llegar a concretar este voluntariado hay que abonar una membresía en WordPackets. Vas a tener que pagar 49 dólares. Pagas esos 49 dólares anuales y vas a poder utilizar la plataforma por completo durante un año. Sea que concretes un solo programa para hacer voluntariado o sean 5 o 10 las que quieras, las que llegas a concretar durante ese año, el valor es el mismo. Ahora, con la plataforma de WordPackets hemos creado un promo code exclusivo de este canal que en vez de 49 dólares van a estar abonando 39 dólares. Abajo de la descripción de este video estoy dejando el promo code, el link, todo, absolutamente todo para que ustedes puedan entrar y empezar a planear su viaje. No van a zafar de mí, todos mis suscriptores van a viajar. Bueno, y ahora obviamente lo dulce para el final, el sorteo. Voy a estar sorteando una membresía. Lo que tienen que hacer es comentar abajo en la descripción de este video ¿A qué lugar les gustaría ir y hacer un voluntariado? ¿Cuál es ese país? ¿Cuál es esa ciudad? ¿Cuál es ese lugar soñado que no les alcanza la guita? ¿Que no tienen tiempo? ¿No pueden? Porque ya está, no hay más excusas. Igual todas las bases y condiciones se las estoy dejando abajo en la descripción de este video así que todos los interesados vayan corriendo a ver la cajita de descripción. Yo me despido por hoy, por este video. Nos vemos en la próxima. Suscríbanse a este canal, póngale unos buenos deditos arriba. Suscríbanse y comentenme todas sus preguntas y dudas que necesitan. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.